Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, un ídolo real que desplaza fantasías producidas en serie, como lo llamó Carlos Monsiváis, y uno de los más grandes músicos que ha dado México y el mundo hispano, murió en una fatal coincidencia el mismo día en que llegó a su fin la serie sobre su vida transmitida en TV Azteca. Víctima de un infarto, falleció el domingo en su casa de Santa Mónica, California, apenas dos días después de haberse presentado en Los Ángeles. En un comunicado de prensa, sus hijos pidieron espacio para asimilar la pérdida de Alberto Aguilera Valadez y dijeron que en breve informarán cómo y dónde será el funeral. Se prevé un adiós grande en México. Rafael Tobari de Teresa, secretario de Cultura, dijo que las puertas del Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México están abiertas para Juan Gabriel, como se hizo con Cantinflas o Rufino Tamayo. De ese nivel era el reconocimiento popular. Juan Gabriel rompió paradigmas en el rígido ámbito cultural al ser el primer intérprete de música popular que se presentó en este recinto en un concierto histórico con la Sinfónica Nacional, del que se editó un disco doble con el que estableció récord de ventas y se convirtió en un clásico de la música mexicana. El llamado Divo de Juárez, el artista mexicano con más discos vendidos en la historia, 100 millones de copias, 60 álbumes y más de 1.500 canciones compuestas, había apenas anunciado su Tour México lo es todo 2016, con el que esperaba recorrer todo el país. El cantante había viajado a Estados Unidos para dar una serie de conciertos y para promocionar varios discos de duetos. El presidente Enrique Peña Nieto y la clase política nacional expresaron sus condolencias por el fallecimiento del cantante. Medios de comunicación y personalidades de todo el mundo se pronunciaron sobre esta pérdida para la música mexicana y latinoamericana. El diario inglés The Guardian incluso lo llamó el Elvis Latino. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un reconocimiento al intérprete, calificó a Juan Gabriel como uno de los grandes artistas latinoamericanos. Tras su muerte, Google reporta 5 millones de búsquedas del tema, mientras que en Twitter se convirtió en tendencia, con al menos 18 hashtags. La última vez que el Divo de Juárez se presentó en concierto en León fue el pasado 2 de julio en el Poliforum. Uno de los momentos memorables del concierto fue cuando el cantante mostró su sentido del humor durante la interpretación del tema Déjame Vivir. Allí se modificaron un poco los coros para cantar, no tiene dinero, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene WhatsApp, no tiene nada, 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 nada para parodiarse a sí misma. Marta Silva, Zona Franca.